Señor, muchas gracias por aceptar verme. No me gustó tu actitud. Cometí un error. Usaste una prostituta para verme. Eso no lo había visto antes. Bueno, sus hombres no me dejaron otra opción. No dejan que nadie se acerque a usted. Es su trabajo. ¿Y eso? Es la mitad del dinero que ganamos del robo de esta semana. Esa cantidad le doy a una mesera como propina. Entonces deberíamos robarles a esas meseras la próxima vez. Eso es lo que tenemos ahora. Tomaré el 60%. ¿60%? Está bien. Pero necesito terreno. Está trabajando con ese viejo sádula. Trabaje conmigo. Soy más joven, más confiable. Pero también soy lo suficientemente inteligente para saber qué me pasará si no muestro lealtad. Soy igual que usted cuando era joven. Trabaje conmigo. ¿Ya comiste? No, señor. Siéntate. ¡Denis! Trae un plato más a la mesa. Para el señor Yígito. Deja lo que haces. Consideraremos la opción de darte algunos campos. Ya veremos a qué arreglos llegamos cuando comience a ver tus resultados, Yígito. Espero que no nos arrepintamos de dejar de trabajar conmigo. No lo decepcionaré, señor. ¡Hombres! Les presento al señor Yígit. ¿Yígit? Bienvenido a la familia. Buen día, señores. ¿Qué está haciendo ese hombre aquí? Estuvo comiendo con el señor Nehad. ¿Qué pasó? Vamos, dime. Estamos en otras ligas, amigo. ¿Por qué? Ya tenemos a alguien con quien contar. Así que Nehad nos aceptó. Me dijo bienvenido a la familia. ¿De verdad? Sí. Comienza a buscar con Ender un lugar para el lote de autos, ¿de acuerdo? Está bien, amigo. Viste la cara de sádula, ¿verdad? Perdedor. La cara de sádula. La cara de sádula, ¿verdad? Gracias por ver el video.